En un comunicado de prensa y también con respecto a lo que pasa en el Hospital General Regional, la Secretaría de Salud lamentó la manifestación efectuada por algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de la propia dependencia, encabezada por Bernardo Rodríguez Contreras, esta manifestación, quien es el líder sindical del hospital. Además, la Secretaría de Salud asegura que las demandas que plantean no son competencia de los directivos del hospital y también dicen que el líder sindical maneja un doble lenguaje, ya que realiza vinculaciones personales con otras de carácter laboral, lo que causa incidentes como la manifestación de ayer, donde un medio centenar de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y simpatizantes exigieron la salida de la directora Angélica Maldonado. El boletín puntualiza que las peticiones que el sindicato realiza no tienen competencia por parte de la administración del hospital, sino que deben ser atendidas por autoridades estatales, es decir, por ellos mismos, los firmantes de este comunicado, y por federales. Las razones se habían sido previamente explicadas al líder sindical Rodríguez Contreras, quien, no obstante que las aceptó en estas reuniones, cuando le fueron mencionados, cambió su postura posteriormente. Es aquí donde hablan de un doble lenguaje, llegando a exigir de manera no oficial la salida de la directora del hospital general regional y dañando la relación entre trabajadores y directivos. Bueno, un comunicado muy político de la Secretaría de Salud, directamente señalando y acusando más bien al líder sindical.